En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted un problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. Me encanta que los faros salgan bien. Soy Jordi de Mallorca, Aníbal del equipo A, os saluda. Cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Década de los 80, ¿eh? ¿Os acordáis de aquello? El equipo A. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, por cierto, quiero agradecer a Jordi de Mallorca el retrato que nos ha hecho. Bueno, un retrato mío, pero la verdad es que lo tomamos como un retrato de todo el equipo. Es más, me atrevería a pedirle uno del equipo entero, pero con todos los integrantes. Sería muy bonito, Jordi. Muchísimas gracias, ¿eh? En redes lo podéis ver. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, qué arte. Gracias.